Los exalumnos de la Universidad Peruana Los Andes triunfan en el extranjero y no se olvidan de su alma mater. Tal es el caso del cirujano dentista Luis Nontol Hurtado, que se reencontró con la UPLA después de varios años de éxito profesional en el continente europeo. Estamos prestos en el trabajo de los convenios y de las donaciones a través de los hospitales donde nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos en la Comunidad de Madrid y en la comunidad de lo que llamamos ahí la autonomía de Castilla-La Mancha. Esta es la segunda donación que hemos hecho. Luis Nontol fue uno de los alumnos más destacados de la carrera profesional de odontología. Hoy labora en el Hospital de Alcorcon de la Comunidad de Madrid, República de España. Y en agradecimiento a la formación, realizó las gestiones necesarias para la donación de instrumental médico quirúrgico para la formación de calidad de los futuros profesionales del campo de las ciencias de la salud. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de salir al extranjero, es cuando valoramos nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Y es muy bonito pensar que las fronteras no solamente son las delimitaciones de nuestro país, sino también es al exterior. Sin duda un gesto que pinta de cuerpo entero a quienes se forman y guardan un sentimiento especial para la UPLA. Por ello, el Consejo Universitario en pleno, presidido por el rector Dimas Fernández Barrantes, expresó su gratitud y reconocimiento al joven profesional que lleva en alto el nombre de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios a nivel mundial. Hay mucha gente española que quiere conocer nuestra cultura, quiere hacer aquí sus prácticas, quiere tener su internado aquí y eso constituiríamos a través de un convenio para hacer las prácticas pre-profesionales y profesionales. No solamente en lo que es salud, sino también podemos expandir a lo que es la parte de derecho, administrativo, digamos, todas las ramas, todas las facultades que en buena hora hoy brinda nuestra Universidad Peruana Los Ángeles. El instrumental entregado a las autoridades de la UPLA está valorizado en más de 1.500 euros y está conformado por nueve pinzas de cirugía menor y mayor, una hemostática, accesorios para ginecología y traumatología, todo un sistema neurológico, tensiómetro pediátrico completo, estilete para abscesos, así como una casaca refractaria de urgencias y emergencias para soportar temperaturas de 25 grados a 28 grados. Si recordamos, en esta vez hemos traído el instrumental de lo que es de ginecología, también de traumatología y de lo que es de, digamos, cirugía menor y cirugía mayor. El destacado profesional anunció que pronto llegarán donaciones provenientes de España debido a la naturaleza de institución sin fines de lugro que posee la UPLA, a la vez que agradeció el apoyo de la obstetra Marifé Ramos y los profesionales John Gaspar Aire y Alexander Quispe Ferrua, quienes contribuyeron para hacer realidad esta importante donación.